¡Hala! Esta colección es impresionante. ¿Te gusta el jazz? ¿Quieres escuchar jazz? Claro, ¿por qué no? Porque creía que íbamos a divertirnos. Vamos a poner algo bailable. ¿El jazz es bailable? Cuando me compré mi primer disco, era... Por favor, otra de tus historias, ¿no? Me acaban dejando trastornos graves. Oye, ¿qué son estos discos? No mires ahí, son de mi hija. Tuvo una fase de DJ en la universidad. Esto es algo que una señorita sí podría bailar. Ah, venga ya. No te he traído aquí para eso. ¿No querías volver a conquistarme? Esta es la manera. I, I do believe, yes, I believe, what will come tomorrow. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!